Para nuestra gobernadora, la doctora Clara Dulroldán, y para la Secretaría de Educación Departamental, la atención a población en situación de discapacidad y talentos excepcionales es una prioridad. Es por eso que abrimos convocatoria para contratar la prestación de servicios a diferentes profesionales. Estos van a brindar apoyo, como es el intérprete de lengua de señas, mediadores y tiflólogos. Quienes ejercerán las actividades en las instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida hasta el 27 de enero de este año en curso, al correo contratista.setvalle.gmail.com. Para conocer así los requisitos de manera detallada, los invitamos a visitar las redes de la Secretaría de Educación, como Facebook, Twitter e Instagram. Es muy importante que se puedan postular únicamente quienes cumplen el perfil y quienes residen en el municipio en el cual se postulan.